Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que durante el capítulo 19 del desafío 20-24, Beba decidió incumplir el castigo impuesto por Beta y se quitó los guantes de boxeo, además abandonó el territorio de Playa Baja dejando allí a todos sus compañeros bajo la lluvia. Posteriormente en el capítulo 20 los televidentes pudieron ver a la joven entrando a la casa morada y pasando la noche allí, sin embargo cuando despertó se reencontró con los otros miembros de Alfa, quienes empezaron a preguntarse sobre las consecuencias. Horas después al encontrarse en el box negro Andrea Serna tomó la vocería y les comentó a todos los desafiantes que una participante rompió las reglas, para poco después mostrar el video de lo sucedido, debido a esto Beba fue expulsada del desafío. Luego Andrea les dice a las participantes sentenciadas que se quiten sus quiarecos, ya que tenían que salir una mujer y Beba había sido expulsada. Seguidamente se llevó el gran desafío a muerte, donde los desafiantes sentenciados, Alexander, Santi, Hércules y Kevin, lucharon a muerte, ya que ninguno quería irse de la ciudad de Las Cajas. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, concentración, equilibrio. El participante eliminado del desafío a 20 años fue Alexander.